Hola, ¿qué tal a todos? Se dan muy bien bienvenidos a otro nuevo video más del Gordo de la Placa Blanca. Hoy aquí estamos en... Mami, ¿cómo estamos? En Altamirano. En Altamirano vinimos con mi mamá y la rúbica está allá afuera y Don Jano. Vinimos a buscar el color del vestido y el vestido. Ya saben, ya hace cerca mis 15 años. Ay, no. El cubrebocas. Ajá. Y esta es la iglesia. Mira qué bonita. Ay, la iglesia. Me llama la atención muy bien. Aquí ya estamos midiándonos el vestido. Ese es el vestido que le gustó a Mari. Y su marquina también estuvo de acuerdo con ese vestido. ¿Ustedes qué les parece? A mí me gusta ese porque es un bonito vestido y es diferente a los demás vestidos que han sacado ahí en el rancho, las ciañeras. Va a ser una fiesta diferente a lo que ha salido. ¿Ah, sí? Ay, cinturita, cinturita. Nada más que algo falta. Y así va a quedar. Ajá, es que le van a cerrar, Dili. Sí. Porque allí está un poco abiertito y puedes saber y no se le quedan. ¿Hasta dónde lo quieres tú? De aquí hasta ahí. No es relleno, no. No, no. Ay, yo se vio la idea de relleno. Y esta es la zapatilla que viene. Sí, pero va a cambiar el color, nada más que así en la zapatilla. Ajá, miren. A la madre, no te vayas a caer. Estamos escogiendo la mona. Ajá. Y aquí ya está la muñeca. Las coronas. Mira, eso está bonito. Miren, después tenemos las decoraciones para las mesas, miren. Están bonitos. Ay, mira. Uno, 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 uno. ¿Qué? Uno, 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 uno. Tienes que decimos. A ver. Vamos pa' acá. ¿Cuál es? Son todos los Estados Unidos. ¿Por eso llevo la veo por ahí? ¿Cuál roba te gusta? ¿Cuánto tiempo es de aquí? ¿Una hora o dos? Depende de cómo hay manejado, pero como el que tenga sol y que maneja reacción, vamos a ver qué se hace en la hora. ¿Va a poder decirle a la noche? Sí, acá también. El tapo es muy bien. Porque yo quiero las mangas que se traigan así, como así, para acá. No las quiero aquí, las quiero aquí. No 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 las quiero aquí. ¿Me estás moviendo? No las quiero aquí. No las quiero aquí. No las quiero aquí. Ya. Esto luego va a las partes de la elaboración. ¿Eh? ¿Por qué hicieron parte de la elaboración en el estilo? Ajá. Acelar, ya le están poniendo su traje. Vele, cabrón. Ay, yo me voy. Te pones acá una foto cuando tenían los dos separados. Cuando tenías vestido puesto. Te lo voy a arreglar porque ella le va a decir bichito. Te lo voy a decir bichito. Este es el cabello, si chulo porque parece un niño de calandria. ¿Qué hace? Ay. Y así, chambelán. A ver chambelán, pose. La última pose que va en el... La última pose del bal. A ver cómo va a ver cada vez. Listo. No. A la madre, qué alta. Y Luis, ahora sí, la vuelta va a saltar. Ahora tú. Ay, ¿estás caer? Sí. Yo la trompo. Sí quedó mi chambelán. Ahora le. No me voy a llorar. Ya me lo dejó mi chambelán. Ya me lo dejó mi chambelán. No. No. Escurren las lágrimas. Límpate las lágrimas. ¿Eh? No, es por lento. Culpa loco. Porque hay unos que son muy bonitos. Pero ese niño mi cliente la tienes que arreglar bien así. Niñas, no es. Niñas, niñas. Ten años con Goodness,Ну, no me voy a llegar prensa. Veamos prensa. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!